Un médico, 51 años de edad, atiende en un nosocomio de un barrio pediátrico, casualmente, en su especialidad, un padre de familia, que luego de esta investigación, más de 70 allanamientos en todo el país, con 19 detenidos, el cual Catamarca tiene este detenido, este médico que dejó asombrado a toda la comunidad de Valleviejo. Él está en una localidad residencial, por así decirlo. Él tiene una esposa que también es una profesional reconocida del medio. Cuando las fuerzas federales irrumpieron el domicilio, del cual secuestraron dos notebooks, cuatro teléfonos celulares, 110 DVD y una computadora de escritorio, por esto, ¿no?, de supuestamente este médico, tras una investigación internacional, que llegaron hasta el domicilio profesional de la medicina, donde allanaron y secuestraron esa cantidad de material. Todo está ahora en manos de la justicia. No sé, lo que no está claro por estas horas es si este médico, digo, cuál era el rol que tenía, qué había en su computadora, si él bajó estas imágenes, si las compartió. ¿No está claro esto o sí empieza a estar un poco más claro? Sí, sí, de hecho, forma parte de la investigación y seguramente en las próximas horas conoceremos un poco más en detalle, no del contenido, pero que se ha confirmado que formaba parte de, a través de la investigación informática, que sabemos que esos números, el IP, aquellos más avanzados en esta materia, podrán dar otro tipo de detalles más finos. Pero lo cierto es que está imputado, ayer se le hizo conocer ahí las imágenes, cuando él está sentado de la fiscalía. Y él mantuvo, José mantuvo silencio frente al fiscal Gober, que es quien lo indagó, él eligió no hablar, no decir absolutamente nada. Sabés que cuando estuvimos cubriendo la llegada de la fiscalía, que son esas imágenes, él permanentemente decía, no me firmen, no me graben, cuando llegó allí se sentó frente al fiscal. Sí, se tapa el rostro, ¿no? Está ya con un abogado que lo defiende, es un ex fiscal que lo está defendiendo en esta causa y lo cierto es que a todo esto, como siempre pasa en este tipo de cosas, se puede confirmar que él recibía material y lo distribuía. Otra de las investigaciones que también tendrá sustento, a través de la investigación de ese material, de aquellos y otros imputados si generaban también material. Vos sabés que esto forma parte de investigación, es algo que a veces sucede, muchas veces sucede, que aquellos no tan solo distribuyen, sino también lo pueden llegar a generar, que es parte de la investigación, que seguramente en pocas horas podríamos saber. Pero también... José, estamos hablando de un médico muy reconocido en la sociedad catamarqueña. Él hace 20 años que vive en la provincia de Catamarca, que es oriundo de la provincia de Córdoba, es un médico que atiende en un CAPS, para que tengas idea, es un médico de un barrio, de un populoso barrio en el sur de la ciudad, el CAPS Carlos Bravo. Allí se atiende toda la zona de la periferia de la ciudad, llevan a sus hijos. De hecho, el comentario, el asombro de muchos de los vecinos, dicen que si yo, es el médico de mi hijo, es el médico de mí, es realmente consternado y bajo ningún punto de vista, se veía obviamente, los delincuentes siempre se esconden detrás de estas figuras, pero digo, asombrado, ha shockeado, y sobre todo cuando se trata del tipo de especialidad pediátrica. Hemos dejado la atención de nuestros hijos en manos de estas personas, y que hoy caminan los pasillos de tribunales con una grave, grave acusación, que es, en principio, la distribución de material pornográfico infantil, que es un grave delito, por supuesto, pero al mismo tiempo después vendrá otra parte de la investigación. ¿Qué hay en esos dispositivos? Seguro, seguro. Habrá todavía mucho por descubrir, por esclarecer, pero, en principio, obviamente, aberrante los detalles.